Buenas tardes también a todas esas personas que habéis venido en autobuses, en tren, en coches. Hoy decimos alto y claro, moción de censura, sí. Y con la mafia solo se puede hacer una cosa, echarlo. Nos necesitamos, nos necesitamos. Pues hoy hay que seguir luchando por la libertad contra los herederos del franquismo. En esta plaza hoy decimos a los corruptos del Partido Popular que su tiempo se ha terminado. Y un paso atrás y que viva la lucha de la clase obrera. Somos nosotros o ellos y vamos a ganar. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hay que votarlos, hay que echarlos, hay marea, vamos ya con emoción de censura ciudadana. Y una duda, y una poco, y un miedo. Vamos a ganar porque nosotros sois la fuerza de este país. Estamos aquí como ciudadanos hartos de que nos roben, hartos de que nos saquen. Este país ya está en marcha y dice que quiere derechos humanos, dignidad, feminismo, igualdad. Y lo vamos a construir todas juntas. En esta moción de censura, aunque nos van a tratar de callar, aunque van a poner toda su maquinaria ideológica para tratarnos de invisibilizar, vamos a demostrar que hay una España que viene adelante España a demostrarles que queremos construir el futuro.